Tuvimos muchas reuniones para tratar de convencerlos de lo contrario. Reuniones que estaban vinculadas a mostrarles con números, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo habían logrado 1.330 millones de dólares incrementales con las mismas retenciones por los precios internacionales que podían usar para cualquier fondo. Mostrarles también que un fondo estabilizador de trigo, etc., no iba a ser resultado para nada, era una transferencia de ingreso de uno a otro, a otro sector agroindustrial, y no llegaba al consumidor, que era mejor la tarjeta alimentaria, etc., etc., pero también que ellos tienen un mecanismo, que son los famosos volúmenes de equilibrio o cupos de exportación que nos tienen cerrados desde hace tiempo, que podían abrirlos hacia la próxima campaña y nosotros prepagar las retenciones para que tuvieran un fondo fresco. Todo eso fue descartado, subieron las retenciones, las retenciones impactan sobre toda la cadena de la soja, por un simple hecho, es el 90% de la compra es de industria sectera, y tener dos puntos menos no es un beneficio, tener dos puntos menos solamente es una cuestión de igualdad de tributos, es pagar la misma carga tributaria que un exportador de poroto de soja sin procesar. Yo la verdad es que quiero defender el empleo en Argentina, creo que defender la cadena de la soja en Argentina, y ya lo vimos eso impactado en los precios, cuando vos castigás impositivamente al principal comprador de un producto, la materia prima también se ve afectada. Antes cuando había diferencial, es una discusión que tiene un largo tiempo la Argentina, ¿eso le mejoraba la capacidad de compra a la industria? ¿Había un traslado de ese diferencial al productor, o se lo quedaba a la industria según la opinión de ustedes? Este es un debate que tiene décadas, como bien decís, y que seguramente va a seguir, porque en nuestro país, como en muchos lugares del mundo, hay preconceptos o prejuicios, mitos sobre determinados temas. Lo que es claro, es que cuando la industria aceitera tiene capacidad de pago, lo traslada al productor de forma plena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!